Bienvenidos al reino de pura diversión Y salta, salta Trujillo, salta, salta Trujillo, salta Bien, señoras y señores, nos encontramos en el Girón Tumbes 1146 del señor Juan Carlos Mamani Bodeguita que justamente el día de hoy nos atenderá en esta oportunidad y veremos si realmente venden una Pilsen Trujillo ¡Pasemos! Señor, ¿usted reconoce una Pilsen Trujillo? Claro, ¿cómo no? Mira, le voy a mostrar, ahorita tengo acá Esta es, como yo la visualizo, como la reconozco, es por su capuchón de seguridad Tiene el color dorado acá que la han implementado ahora último que tiene las marcas de la cebada y aparte que su color es nítido y aparte el nombre dice Trujillo y está en blanco y está resaltado y otro es su color, ¿no? A la hora de servir uno puede ver su espuma y el sabor y el aroma es distinto Ahora, otra de las características de esta cerveza es que siempre se tienen que fijar que esté bien sellada, ¿no? Que esté bien sellada porque otros, pues, no, 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 no traen así No lo traen así, o sea, nosotros más que todo tratamos de promocionar las marcas originales Es lo que se hace en este barco Hay que distinguir el color, el diseño, el capuchón, que realmente es original y muy llamativo Por supuesto, ¿usted zaparía una pilis en Trujillo en este momento? Claro, totalmente A ver, vamos ahorita a zapárselo en este preciso momento Bueno, para que ustedes puedan visualizar, vamos a proceder a abrir ahorita la Trujillo así Tiene bastante gas, como verán Tiene, a la hora de servir Tiene que estar así, espumante Tiene que llegar a su buena espuma porque la verdadera cerveza Trujillo tiene buena espuma Le permite la, su lúpulo que, pues, se espumee así Vamos a proceder a probarla, a ver, para que vean que tan rica está Excelente, ya ves Yo les recomiendo que, bueno, se puedan servir esta cerveza Más que todo en los lugares de su confianza Porque solamente ahí les van a poder ofrecer una Trujillo de calidad y original Bien, Juan Carlos, por ser guardián de y tomarse una pizza en Trujillo Y por vender la cerveza de calidad, te vamos a hacer entrega de estos regalitos Un llavero para que lo puedas destapar, nuestra pizza en Trujillo También su gorrito para que usted pueda estar bien, justamente, contra el sol Y, por supuesto, qué mejor que está luciendo con un polvo de pizza en Trujillo Gracias, a ver, me voy a probar qué tal me da Ahí estamos Gracias, están muy bonitos Bueno, le invito a un vaso de pizza en Trujillo para que usted también lo deguste, lo pruebe Para que vea qué tan buena está la cerveza de Trujillo Salud Ya saben, amigos, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino Pero por una pizza en Trujillo, salud con el... Este es mi tierra, tu tierra, tributo de alegría Salta, salta Trujillo, salta, salta Trujillo, salta